José Pablo Gil avanza sólido en su camino a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Yo soy María Fernanda y en este Minuto Inclusivo de Nexos te cuento sobre la trayectoria de Hoppa Gil en el tenis en silla de ruedas. José Pablo fue el primer costarricense en representarnos en tenis en silla de ruedas en unos Juegos Parapanamericanos cuando el país debutó en esta disciplina en Lima 2019. El rápido ascenso de Hoppa en el ranking mundial de tenis en silla de ruedas ha volteado las miradas hacia él y su prometedora carrera, que lo mantiene en el puesto 52 del mundo. Recientemente regresó de Turquía como vicecampeón del Cross American Open, campeonato internacional de este paradeporto. Y ya está de vuelta en Europa para completar su gira de campeonatos, donde disputará seis torneos en Turquía e Israel con el propósito de aumentar puntos y subir en el ranking mundial para así garantizar su pase a Japón a las paralimpiadas que se llevarán a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre. Pero José Pablo no se ha enfocado solo en sus ambiciones competitivas en el tenis en silla de ruedas, sino que también ha liderado procesos para que este paradeporte crezca en Costa Rica. Es fundador de Tenis sobre Ruedas Costa Rica, agrupación que crece en cantidad de integrantes de distintas categorías y con el que José Pablo ha logrado organizar varios torneos nacionales. Y recordá seguir a Nectos en las redes sociales para mantenerte al día con el paradeporte. Nos encontrás como arroba Nectos Canal 15. ¡Chao!